Al hilo de lo que dice mi compañera, evidentemente hay que diferenciar en la autopsia lo que es cañón tocante a bocajarro o a quemarropa. Y evidentemente en este caso se desmonta completamente la versión que da este individuo, este psicópata para mí, que evidentemente es a cañón tocante. Por tanto toda la versión, como bien dice Ana, con gran criterio, se desmonta ante una serie de versiones que son absolutamente contradictorias una a otra. Y la prueba indiciaria que pone de manifiesto en esta situación es absolutamente clara y evidente que a eso se trata, a mi modesto entender, de un asesinato. Él refiere que cuando se dispara el arma de forma accidental se asusta, sale corriendo, coge el coche con el arma y la tira. Se está buscando ese arma, no se ha encontrado todavía. ¿Es importante encontrar el arma para poder atribuir a este individuo el crimen? Evidentemente en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil, en criminalística, hay una serie de pruebas de balística para ver el cotejo y dubitado e indubitado sobre los casquillos en cuanto a la percusión del culote, del arma. Y evidentemente sería efectos de estudiar el ánima del cañón, con qué tipo de calibre ha sido disparado el arma, etc. Aunque pienso que el proyectil se habrá quedado evidentemente alojado en el cerebro. Pero que duda cabe que como una prueba pericial importantísima en este caso, ahora mi compañera lo determinará con más precisión que yo, evidentemente es determinante poder encontrar el arma ya detrás de un revólver, de una pistola, el calibre, el arma, modelo, etc. Absolutamente imprescindible.